Música Sin menos hay mucha panela, pero también artistas, pero sobre todo yo menciono la panela porque dice que la panela lo ayudan a crecer tanto que Efraín López, lo conocen como el gigante del despecho Bienvenido al programa Tartuñando, Efraín Muchas gracias don Pedro, muy agradecido por la invitación El gigante del despecho, de dónde le dio el nombre y por qué Ese nombre salió accidentalmente en una tarima, pues estaba un compañero mío y no sabía cómo llamarme al accionario y entonces me dijo, pero cómo le dijo este muchacho con él El nombre queda como muy, así solito, queda muy vacío entonces me pusieron así, gigante del despecho como soy, por alto Música Bueno, pero lo bueno es escucharlo cantar como lo están viendo ustedes ahora en el video que estamos presentando pero esposa y novia es uno de los temas que usted viene promocionando ¿Cómo dice esa canción y en qué se inspiró para ella? Bueno, esa canción me inspire de una experiencia de una amiga Una experiencia así, le pasó un cacharrito y entonces de ahí salió ese tema Ay, qué dilema en el que me encuentro metido Yo ya no sé qué camino voy a coger Pues tengo esposa, un hogar y unos hijos Pero enamorado A mi problema no hayo solución Estoy a punto de perderlas por huevo Esposa y novia por andar de enamorado Este dilema me destroza el corazón Si yo he sabido no me pongo de avispado Y hoy no estaría sufriendo este dolor ¿Cuál es el recorrido que tiene en estos momentos de Fadil? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer tema? ¿Cómo salió usted a la palestra? Yo llevo 12 años musicalmente Pues nació a partir de que yo hace 13 años estuve naciente Y descubrí que era bueno para la música A mí me llamaba la atención la música Pero descubrí que tenía el talento Y yo tenía que ganarme la vida Entonces de ahí nació la idea de seguir y seguir Inclusive soy integrante de un grupo de mariachis Trabajo e intérprete también de música ranchera Eso te iba a decir Entonces te subes en el escenario Y que cantas allí Y además con que te acompañas ¿Cuál es tu grupo? Mi grupo son 8 integrantes de música popular Música popular Entonces el título, la guitarra, el bajo Eso lo conforman dos trompetas Ritmo, dos requintos, piano, acordeón Según el repertorio también lo amerite Es un dolor, es el tema que también viene usted promocionando Es un dolor Es un dolor que hasta mi orgullo doblegó Porque me enseño a valorarte Es un dolor que me obliga a pedir perdón Aunque sea demasiado tarde Y el último y este, esta vida es pasajera Dice usted de verdad Diciendo que estás en las glorias Claro que sí, claro que sí Esa es la verdad Entonces también de eso De experiencia propia Por ahí nació ese tema Es un tema que también tiene su historia Y su contenido Esta vida ya sé que es muy corta Y tengo que saberla llevar Yo la vivo feliz no me importa Si otros quieren la suya amargar Es muy lindo también Bueno, Tertinando se siente muy contento Realmente la música popular habla de lo que somos Realmente porque son temas que nacen de eso De la vida cotidiana prácticamente, ¿no? Sí, claro, claro que sí De experiencias propias Y además es el personaje del pueblo Ese que no necesita una universidad tan grande Para expresar sus sentimientos Entonces la música se convierte en una comunicación perfecta Bueno, aquí tiene usted el público de Tertinando Venda la idea del gigante del despecho ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué redes sociales maneja? ¿Y qué teléfono maneja? Bueno, sí Yo manejo Gmail Un correo electrónico Efra3219 ArrobaGmail.com En YouTube me encuentran como Efraín López El gigante del despecho Y mi contacto es 6301-666-7089 Bueno, es una persona que no es grande en tamaño Sino grande en talento y corazón ¿Es así? Sí, señor, muchas gracias don Pedro Sí, pero como usted decía lo de la panela Que la panela lo ayuda a uno a crecer Pero a mí no me ayudó Yo empecé hablando de la panela Porque Cisneros es de la panela Muy panelero Y porque aquí cuando le ponen a usted Gigante del despecho Dice una persona que está trabajando bastante por la música Sí, mucho, mucho Sí, también con el apoyo de Memo Producciones Que nos colaboran todos los artistas De la música popular y todos los géneros Bueno, repitamos el teléfono que va a pasar por aquí ¿Cómo es? Bueno, el teléfono es 301-666-7089 ¿Y las redes sociales? Efra3219 Efra3219 Arroba gmail punto com Y amigos, les declinando este la canción Y esta vida es pasajera Un poquitico de la canción Y muchas gracias por su presencia aquí Muchas gracias a usted Y a toda la gente del Oriente Antioqueño Por aceptar mi música Y por acogerme Esta vida es pasajera Nadie al mundo se vino a quedar Y aunque tenga y le sobre el dinero Nadie puede su vida comprar Esta vida es pasajera Nadie al mundo se vino a quedar Y aunque tenga y le sobre el dinero Nadie puede su vida comprar Qué rico haber tenido tantos personajes Hoy en Tertuleando Sigan con nosotros Seguiremos siempre fieles a nuestro lema Ayudar y difundir las cosas bonitas Que tiene el Oriente Antioqueño y Colombia Y llegamos a toda parte del mundo Esta vida ya sé que es muy corta Y tengo que saberla llevar Yo la vivo feliz no me importa Si otros quieren la suya amargar A este mundo yo vine solito Y solito me tengo que ir Como nadie me regala nada Mucho tengo para conseguir Esta vida es pasajera Nadie al mundo se vino a quedar Y aunque tenga y le sobre el dinero Nadie puede su vida comprar Esta vida es pasajera Nadie al mundo se vino a quedar Yo por eso vivo como puedo Como pobre la sé disfrutar Quieres disfrutar de una televisión altamente positiva Conocer lo linda que es la región paisa Para reconocer sus paisajes Y el quehacer positivo de sus gentes Sigue nuestro canal en live stream www.tertuliandotv.net Señal en vivo Televisión positiva Turística Cultural Y con auténtico sabor a pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!